Ahocha.info Nos hemos juntado hoy para denunciar un poco el juicio contra el Gasteche de la Rochapea y lo que sería el proyecto del Gasteche de la Rochapea y decir que este proceso judicial ya lleva desde que entramos, cuando identificaron a tres vecinas del barrio y esta concentración que hemos plantado sería para denunciar este juicio, porque pensamos que el proyecto del Gasteche de Rochapea es bastante importante para el barrio, para intentar transformar el barrio y para los jaunes del barrio sobre todo. ¡Gastechea! 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 En la Junta de Compensación estaría el Ayuntamiento, la empresa Jusla Berri y ahora, bueno antes estaba en manos de la Caixa también que tenía un porcentaje y después de la Caixa, la Caixa vendió su parte a un fondo buitre llamado Lonestar y eso, entonces la situación está ahora mismo así, la Junta de Compensación es la que ha puesto la denuncia y nos ha llevado a los juicios otra vez. ¡Gastechea! 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 ¡Gastechea!